¿Será capaz la inteligencia artificial de quitarnos el trabajo como arquitectos y arquitectas? ¿O en breve se convertirá en una gran aliada de los arquitectos y estudios de arquitectura que sí que quieren implementar las nuevas tecnologías, en este caso inteligencia artificial, a favor de sus proyectos y ser mucho más eficientes? Esta es una pregunta que está en el aire, que ha llegado para quedarse y que si te interesa el tema, estás en el lugar adecuado. Estos días todo el mundo habla de ChatGPT. Es inteligencia artificial aplicada al lenguaje, es decir, tú le preguntas cualquier cosa y él te responde. Esto es la bomba, porque no te responde en base a vete a esta página de Google y ahí encontrarás. No, cambia totalmente la forma de entender cómo accedemos a la información. El chat lo que te hace es decir, hey, ¿te interesa este tema? Yo te lo cuento. Te coge la información que existe en la red, la aglutina y te da lo que él cree que es lo mejor. Además te lo da libre de derechos, es decir, si tú ese texto lo quieres usar para lo que sea, no está copiado de otro sitio. Es supuestamente inteligencia artificial que aprende de lo que le vamos proponiendo, que aprende de lo que va avanzando y coge lo mejor que existe en la red. Todo esto está allá. Si vais a programas de edición con inteligencia artificial de imágenes, encontraréis cosas alucinantes. Pero si vais a temas de música, ya estamos en un nivel estratosférico. Es decir, hay inteligencia artificial que le das unas pequeñas notas y te sigue esas notas en una composición que ningún humano, a no ser que sea una persona experta en composición, puede igualar lo que ha hecho esa máquina. Todo esto integrado en un mismo modelo que te permite tanto generar música a partir del prompt como a partir de un audio, pues es verdaderamente impresionante. Vamos a escuchar otro ejemplo. A través de silbido, ¿no? Vamos a escucharlo ahora con sonidos tribales y flautas. Y los resultados son bastante buenos. No vamos a decir que son perfectos porque no lo son, pero creo que estamos muy cerca. Si lo llevamos a nuestro terreno más arquitectónico, nos daremos cuenta que las posibilidades que se abren son infinitas. Y digo que se abren porque hoy no están. De hecho, en este vídeo podéis ver a Luisa, de Especializa 3D, hablando de cómo Veeam puede incorporar el chat GPT. Pero todavía hace cosas, pero no las hace demasiado bien. Pero llegará un día, y ese día, a lo mejor no es tan lejano, inteligencia artificial, sea de quien sea, de Google, de Apple, de los que vayan trayendo, nos van a hacer muchísimas cosas que hoy ni las imaginamos. Y lo bueno de todo esto es que se hace con comandos de voz. Es decir, una persona que hoy no sabe nada del código, o sabe muy poquito código, diciendo X cosas, el chat te devuelve un montón de código con el cual puedes hacer una página web, por ejemplo. Pero si vas preguntando qué tengo que escribir en esa página web, también te la cuentas. Es decir, si quieres tener una página web como arquitecto o arquitecta, que no sea solo proyectos de arquitectura, que quieras poner texto, de ahí puedes sacar un montorazo de información. También a la hora de cómo anuncias tu página web, redactar artículos, mil cosas nos puede ayudar la inteligencia artificial. Obviamente, de momento, solo es ayuda. Pero cuanto más lo apliquemos, cuanto más la entendamos, más fácil, de repente, un proyecto, estaremos haciéndolo, y diremos, código técnico con inteligencia artificial, en no sé qué aplicación que aparecerá, y de repente, ¡pum!, esa parte del proyecto, que hoy todavía igual es más laboriosa, de repente, ¡rum!, se hace en un pispás. O a lo mejor lo hacemos más o menos como siempre, pero te lo revisa para que no se te escape ni un detallito. Todo eso va a llegar, pero es que pueden llegar cosas muy locas. No es tan difícil de imaginar una especie de Minecraft, en el cual, Minecraft digo porque es como el videojuego más de moda, en el cual una persona sin demasiados conocimientos puede crear una especie de volumen, con lo cual, tú, posible cliente, dentro de un mes, de seis o de un año, pero no de diez, dentro de un tiempo relativamente corto, a lo mejor, con comandos de voz, de repente, empieza a decirle a la inteligencia artificial, a ver, quiero un volumen en doble altura, quiero meterlo en esta parcela, que es la que tengo, y quiero que no tenga más de 100 metros cuadrados de planta, quiero que tenga, por decir algo, rollo bioclimático, sostenible, o estructura, no sé qué, de madera, o passive house, lo que quiera el cliente, desde la ignorancia que tiene el cliente, que no tiene todo nuestro conocimiento técnico, pero que tiene una serie de conocimientos, y con la ayuda de la inteligencia artificial, de repente, empezará a generar un algo. Y ese algo es con lo que nos va a venir. Recordamos que hasta hace no mucho, nos venían con unos cuadraditos, con unos dibujitos, aquí el baño, y en el baño aparecía cualquier cosa, la cama de repente era muy grande, las puertas no entraban nadie, pero el cliente que te venía con esa hojita de cuadros, con su mejor intención, como aquí está el proyecto, obviamente, ya sabemos todos que ahí no hay nada, pero para el cliente ahí está el proyecto, de repente ya no llega con esa hojita de cuadros, llega con un super render, que lo flipas, y dices, madre mía, y encima, aquí hay inteligencia artificial, que ha calculado cómo tiene que ser la altura de no sé qué, para que el sol no entre, y tal, para que todo sea passive house, y dices, madre mía, estamos hablando de cosas ya muy gordas, que tienes que entrar en ese debate con ese cliente que te trae todo eso. Lo mismo que ahora la inteligencia artificial te puede coger un cuadro de Miró, y lo tuneas, y de repente tienes algo parecido al cuadro de Miró, pero no es el cuadro de Miró, y esa imagen, de repente, la puedes usar libre de derechos para cualquier cosa, y diréis, bueno, y esto éticamente no es muy allá, y se quejan mucho los artistas, seguramente con razón, y seguramente esto tendrá ahí un vacío legal, y seguramente hay mucho que lidiar ahí, pero de repente aparecerá un cliente que diga, oh, esta inteligencia artificial que me coge, por decir una cosa loquísima, la Villa Saboya y la Casa Tujendat, y hazme algo parecido, que se mezcle con esta parte de aquí, y esta parte de ahí, y de repente le aparece ahí una, a nosotros nos parecerá un monstruo, pero a él le aparecerá algo muy guay, que de repente tendrá ahí una imagen, una especie de proyecto, en el cual él estará tan contento, y nosotros veremos todo forma, no habrá fondo, pero ese cliente ya tiene un álogo. Por aquí van a ir las cosas, o pueden ir las cosas. También, programas como BIM, obviamente cada vez cogerá la inteligencia artificial, la usarán de mejor manera, y muchas de las cosas que hoy cuestan mucho tiempo, de repente con comandos de voz, se empezarán a hacer de manera súper... Si esto evoluciona a la velocidad que tiene pinta, que va a evolucionar, de repente aparecerán nuevas aplicaciones, nuevos programas, nuevas cosas que no sabemos lo que son, ese estudio pequeñito podrá generar contenido, que a lo mejor en dos días hace lo que iba a hacer en dos semanas. Y eso puede ser también un antes y un después. Con lo cual, la inteligencia artificial nos puede ayudar a todos los niveles, desde redactar memorias, desde mejorar textos, desde revisar el código técnico, desde generar nuevos renders mucho más fáciles de hacer, desde hacer concursos de arquitectura mucho más fáciles, y sobre todo, que el cliente que se va a relacionar con nosotros también va a tener toda esta tecnología a golpe de un clic. Y si no nos relacionamos con eso, mal vamos a ir. Todo esto no ha hecho más que empezar, acaba de llegar, pero esto es una curva exponencial que va así. Pasar de Rotring a AutoCAD nos costó bastante, pasar de CAD a BIM ya nos ha costado menos, pasar de BIM a lo que viene de inteligencia artificial nos va a costar mucho menos, y esta curva va así, va para arriba, va para arriba, y todo va a ir mucho más rápido, y todo va a ser mucho más potente. Entonces podemos negar todo este mundo, podemos seguir a lo nuestro, podemos hacer como que no pasa nada, que es una opción, o podemos estar atentos a lo que pasa, más allá de que nos guste más o menos, y ver como todo esto, sea lo que sea de lo que estoy hablando, que se vaya desarrollando, ir incorporándolo. Esto va a todos los niveles, porque nos afecta para un estudio de arquitectura pequeñito, para un estudio de arquitectura grande, como colectivo de arquitectos, en las escuelas de arquitectura, que los chavales jóvenes de repente van a empezar a hacer un montón de cosas que hasta ahora ni podían, y esto nos deja en una situación, por un lado, súper interesante, de que se abre un mundo de grandes posibilidades, y por otro lado, un poco desamparados, también porque decís, bueno, nuestro mundo de siempre, a lo mejor va a cambiar de manera muy disruptiva, y brusca en poco tiempo, y los chavales jóvenes, hay que formarles, o hay que dejarles que se expresen también con todo esto, que también tendrá peligros, por supuesto que sí, de todo tipo, y esos peligros también, desde los profesores de arquitectura, con estos chavales, o en la vida real, en la vida real, como si la escuela de arquitectura no fuese la vida real, o cuando desembarcamos en el mundo real, de los arquitectos y arquitectas, pues todo esto va a tener una serie de consecuencias, entonces, estar atentos, este es nuestro consejo, o os animamos a ello, nosotros por supuesto, que vamos a seguir mirando un montón de cosas, llevamos como dos semanas, mirando vídeos y vídeos y vídeos, de gente que está haciendo miles de cosas loquísimas, con todo esto, y lo que se viene, y en el mundo de arquitectura, parece que todavía no ha llegado mucho, pero va a llegar, y cuando llegue, mejor estar preparados, si te ha interesado este vídeo, no olvides suscribirte si no lo estás, darle a la campanita, cualquier duda, comentario o sugerencia, como siempre, será bienvenida, un abrazo. ¡Gracias!